Muy buenos días mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, Ana y un poco más de cupones. Espero que todas estén teniendo un maravilloso día. Hoy les quiero hablar de los especiales de Rite Aid para este domingo, junio 25 del 2017. Ok, vamos a mirar el volante y podemos ver que van a tener las Bow Weiser, la Cool Lights y la Light regular. La Miller Light compra una y la otra a mitad de precio. Los helados Breyers y los Ben & Jerry van a estar a compra uno y el otro gratis. Los Lays van a estar a compra uno y el otro gratis. Los dulces siguen con los dulces de Junior Mints, los Reese's Eminence, Milk Doves están a compra uno y el otro gratis. Tienen una venta de compra uno y el otro gratis bien extensa. Tienen los lentes así o gafas de sol, las vitaminas de Nature Bounty y para las uñas y también Calcium, también van a estar así. Los productos Band-Aids van a estar a compra uno y el otro a mitad de precio. Este sigue, es el mismo especial que tenemos esta semana. Los productos de L'Oreal compra uno y el otro a mitad de precio. Y los productos del sol para la playa a compra uno y el otro a mitad de precio. Las baterías Duracell están a compra una y la otra gratis. Y quiero informarles que hay un Catalina que está imprimiendo en esto. Así que si van a comprar baterías, ustedes pueden tal vez ver un cupón de Catalina que se le imprima. Ahora mismo no sé cuál es el valor, pero si lo hacen, me avisan, ok? Las sodas compra dos y una gratis. Seguimos acá. Algunos de los productos que siempre me gusta comprar son los que dan Plenty Point para atrás. Y le puedo enseñar que estos los Haribos de Gummy Bears van a estar a dos por tres y le van a dar cien Plenty Point para atrás. Lo que quiere decir que usted solamente va a pagar dos dólares. Un dólar cada uno. Los Werther's Original y los Lifesavers es lo mismo, dos por cuatro y le van a dar cien Plenty Point para atrás. Van a tener todos estos dulces de 4.32 onzas, 5.12 onzas a dos por siete. Los Trident, dos por dos. Los Tic Tacs a dos por dos. Los Eminence, dos noventa y nueve. Menos el cupón de un dólar que hay, le salen por uno noventa y nueve. Los Hershey, lo mismo, dos por ocho, menos un cupón, dos por siete. Los Jolly Ranchers y los Twizzles, dos por cinco, menos un dólar, dos por cuatro. La soda de Shrewsburg Seltzer o Seltzer Water de ocho a doce paquete van a estar a dos por siete. Y aquí tenemos una agua de Sparkling Water, Sonoma y Breeze que van a estar a dos por tres y le van a dar cien Plenty Point para atrás. Vita Coco, Red Bull, dos por cuatro. Los Welch, dos por cinco. Y seguimos y pasamos al área de los Snacks y los Meals que son rápido, las comidas rápidas. Vemos a los Pringles, los Honey, las galletitas Ritz, Belvira, Honey May, Oreo. Todas van a estar a dos por cinco. También los Blue Diamond, dos por seis. Ustedes que les gusta comer esos jamones, bumblebees, pans, van a estar a comprar uno a otra mitad de precio. Las comidas rápidas aquí de la marca Healthy Meals, compra uno a la otra mitad de precio. Los cereales de Special K, dos por siete. Hay cupones para eso en coupons.com. Aquí los Tropicanas y los Hostess Single Surf van a estar a dos por tres y le van a dar cien Plenty Point para atrás. Todas las cervezas, las personas que beben cervezas, bueno, las tienen todas ahí debajo de trece dólares. Y vamos a los productos de la cabeza. Los tintes de Natural Instance, Nice and Easy y Touch Touch están a dos por catorce. Y seguro si tienen ese cupón que es de tres o cuatro dólares en dos, entonces pagan dos por nueve. Ya vemos que la semana que viene vuelven otra vez los Garnier Fruit Tick y tienen también el trecema a dos por nueve. Y con la compra de dos le van a dar tres dólares por atrás, lo que lo hace es seis dólares por dos, que es tres dólares cada uno. Los Garnier Fruit Tick con la compra de quince dólares le van a dar quinientos Plenty Point y van a estar a dos por siete. Si tienen cupones para eso, pues van a pagar mucho menos. Los Hold Blanks están a dos por siete, no van a dar Plenty Point con eso, pero si tienen el cupón de dos dólares pueden bajar esto a unos cincuenta cada uno. Y vienen los Clean and Clear a cuatro noventa y nueve. Finalmente ya bajaron de precio, ok. Aquí tienen los productos L'Oreal a dos por ocho. Y los skin, los productos L'Oreal para la piel van a estar a diecinueve noventa y nueve. Los productos suave a dos por seis. Si tienen ese cupón de dos dólares, pues van a pagar solamente que dos dólares por cada botella. Miren este especial aquí. Y consigue mil Plenty Point, o sea, diez dólares con la compra de treinta. Si quieren, pueden tratar de imprimir estos cupones para los Secrets y los Clinical Desodorante. Creo que hay bastantes cupones de esos en Coupons.com. O si son fan de Pantene, pues pueden usar los cupones para Pantene o Herbal Essence. Y aquí tenemos los productos de Beauty. Todos los productos de la cara de Wet n' Wild, compra uno, la otra mitad de precio. Le van a dar doscientos Plenty Point para atrás con la compra de ocho dólares. Los Coburgirls compra uno y la otra mitad de precio. Y los Revlon por igual. Los Physicians Formula. Si usted es un fan de Physicians Formula, van a estar a compra uno y el otro a setenta y cinco por ciento off. Así que si tienen cupones para eso, puede ser que casi no paguen nada por esos productos. Bueno, y vuelven para atrás los Serfeo, la crema y para el cuerpo y para el baño. Con la compra de tres productos de estos, le van a dar, mis amigas, que diez dólares. Pero hay cupones de tres dólares y dos dólares. A muchas de ustedes, yo les mandé muchos de esos cupones. Espero que ustedes no lo hayan botado porque estos productos son buenos, especialmente los de los bebés. Serfeo, compra tres productos de estos y le van a dar diez dólares para atrás. Y use cupones para que pueda pagar mucho menos. También esto de Dialogic, Men's Body Wash. Compra uno y el otro gratis. Estamos aquí en la Wellness. Todo lo que tiene que ver con la salud para los ojos. Todo. Compra uno a mitad de precio de la marca de Rite Aid. Casi todos los productos para la alergia, para los ojos. Seguimos bajando. Tenemos los Morning Stat para infecciones vaginales. 16.99 y le dan 200 Plenty Points para atrás. También los Summer East. Creo que hay un cupón de dos dólares por ahí. Dicen que están a dos por seis. Y con la compra de dos, le van a dar 200 Plenty Points. Los Brute and Short Desodorantes van a estar a 1.99. Si viene un cupón de un dólar o si lo tienen, va a quedarle solamente por 99 centavos. Los Select Degree van a estar a 3.99. Dicen que hay un cupón. No lo he visto. Los Mitchum Antiperspirant Deodorant está comprado uno al otro a mitad de precio. Hay cupones que estaban siendo imprimidos en Rite Aid con compras de estos. Si lo tienen, pueden usarlo ahora en esta compra si necesitan desodorante. Y aquí vamos todavía por Wellness con todas las medicinas para el dolor. Por muchos especiales, los Adbill, PM y Adbill. Un cupón en Rite Aid de 4 dólares que se va a ahorrar. Que puede ser combinado con un cupón manufacturado. Así que si tiene un cupón manufacturado, usted puede usarlo con este cupón. Y se puede ahorrar tal vez 6 dólares o 7 dólares en un Adbill PM o un Adbill regular. Ok, fíjense que el regular son de 160 a 300 pastillas y el de PM 120. Así que cuando cojan la botella, asegúrense que miren bien cuántas pastillas tienen. Los Icy High Asper Cream 6.99 y le van a dar siempre en T-Point para atrás. Y seguimos mirando. Las vitaminas, compra una, la otra gratis. Todas las vitaminas de Centrum van a estar a 6.99. Sé que va a venir un cupón de 4 dólares que va a dejar esto por los 99. Seguimos mirando y hay bastantes vitaminas en especial. Los Ensure que son buenos para los niños van a estar a 9.99. Y volví en los colgates a 2.99. Los Listerine, los colgates. Todos los colgates Crest, están. Crest compra dos y uno gratis. Le dan 325 para atrás. Los colgates, pasta de dientes, enjuague bucal y cepillo de dientes 2.99. Hay un cupón de un dólar en Coupons.com para eso. Y los Mawash de colgates van a estar a 6.99. Los Listerine están a 4.99 con la compra de dos. O sea, compra 10 pesos de estos dos productos. Le van a dar 300 Plenty Point para atrás. Lo que hace que usted pague solamente que 7 dólares por dos. 3.50 cada uno. Está bueno el precio. Tienen los Huggies, 18.99 menos el cupón 16.99. La Similac Infant Formula. Si compra dos de ellas, le van a dar 5 dólares para atrás. Las toallas, stay free. Van a estar a compra una y la otra a mitad de precio. Vamos al área de BBQ, donde está todo a mitad de precio, 50%. ¿Ok? Los repelentes y todo. También las servilletas de Mardi Gras, los Dizzy Cups, los Wet Wants. Compra uno y el otro gratis. Y acá, miren que bien, en Coupons.com hay unos cupones para esto. Lysol, si no lo ha imprimido, vaya e imprímalo ahora. Están a compra uno y el otro gratis. Y recuerden que pueden usar dos cupones. Uno en la botella gratis y uno en el que está pagando lo que hace la que está pagando más barato. Los extras están a 1.99. Si no tienes jabón de lavar, compre esto a 1.99. Está bueno el precio. Ah, lo fabuloso, los Ajax y Niagara 99 cents, 99 centavos. Todos los productos de limpieza acá. 4.99 los Glaze y las fundas para la basura 4.99. Los Bounty 2x7. Estos son un buen precio. Hay unos cupones en Coupons.com para esto. Y empezamos a comprar los supplies o materiales para la escuela de nuestros hijos. Están a compra uno y el otro a mitad de precio. Aprovechen ahora porque después van a estar más caros. Todo lo del verano 50% off. Y finalmente una de las mejores compras de esta semana va a ser el Tide, el Dawn y el Downy al 2.99. Si no tienen los cupones de Coupons.com, empiece a imprimirlos ahora para que pueda obtener Tide por solo 99 centavos. Después no diga que no les advertí. Este es el momento. Todos los productos Neutrogena, compra uno y el otro a mitad de precio. Los Café Maxwell 6.99 y si quieren más cereales, ahí están. 1.97 por los Kellogg's y los Puss. Hay muchísimos cupones en Coupons.com para estos cereales. Así que se los recomiendo. Vaya, imprímalo ahora. Imprima hoy, imprima mañana. Imprima de diferentes computadoras para que pueda obtener muchos cupones y comprar muchos cereales. Y el agua Arizona y Glacier Isle van a estar a 2 por 1 dólar. Bueno mis amigas, aquí les dejo el especial de este domingo junio 25 del 2017 de la farmacia de Rite Aid. Espero que puedan ir y hacer sus compras. Que pasen un buen día.